Buenas noches, oramos en clave de acción de gracias. Padre bueno, gracias por este día en el que nos ha regalado la vida. Gracias en particular por las medicinas y la asistencia sanitaria. Algunas personas investigan, algunos grupos producen medicinas. Tecnología diagnóstica, terapéutica, para la salud de las personas. Otros generan conocimientos y los transmiten para tener profesionales de los nobles artes de ayudar a los demás en la enfermedad. Gracias Padre bueno, porque con las medicinas podemos sufrir menos, ayudarnos mejor, controlar síntomas, aliviar malestares, recuperar cotas de salud perdida, acompañar en el final. Gracias Padre bueno, porque con los profesionales de la salud nos sentimos explorados, diagnosticados, intervenidos, pautados, para recuperar la salud o vivir un sano final. Queremos que el mundo de la salud y de las profesiones sanitarias estén muy humanizados, muy impregnados del más genuino respeto a la dignidad de cada persona, de la más noble ayuda ante la vulnerabilidad de los enfermos. Queremos que los profesionales de la salud sean expertos en humanidad, expertos en relaciones y en cuidado integral, no sólo tecnólogos de lo físico y lo químico. Sentimos el desafío y el compromiso de humanizar la asistencia sanitaria. San Camilo ruega por nosotros.